Y llegó el jueves, lo que significa que es Día de Estrenos Cinematográficos Nacionales y en Un Blanc Noticias te contamos cuáles son las propuestas que podés disfrutar desde tu casa. Es que esta noche vas a poder visualizar dos largometrajes. Por un lado, el documental Rivera 2100, realizado por Miguel Coan. Y por otro lado, la ficción La Dosis, dirigida por Martin Kraut. Ambos films se van a emitir esta noche, el primero a las 20 y el segundo a las 22 horas, por el canal televisivo Cinear TV y a su vez van a contar con repeticiones el día sábado en los mismos horarios y por el mismo canal. Además, desde este viernes vas a poder visualizarlos de manera gratuita durante una semana en la plataforma Cinear Play, a la que podés acceder a través de cualquier dispositivo electrónico que posea conexión a internet, como puede ser una computadora, una tablet o un celular. A continuación, te vamos a contar de qué va la historia de cada una de estas películas para que vos elijas con cuál de ellas arrancar. Rivera 2100, entre el ser y la nada, es un film apto para todo público que cuenta con las participaciones de Esther Soto, de Donvi, Lito, Liliana y Fidel Vitale. Un recorrido por la casa y estudio de grabación de Villa Adelina, donde, en medio de la noche más oscura de Argentina durante 1976, la familia Vitale creó un oasis musical y cultural. Allí, emergió buena parte de la cultura alternativa de la época y un modo de gestionar la creación artística en absoluta libertad e independencia que perdura hasta nuestros días. Este es el tráiler de Rivera 2100. Moro, el don me inventaba cosas y qué sé yo, yo decía, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Música, sonidos, bajos, medios, agudos. El registro de cada uno de los instrumentos de orquesta en relación a la base, que es el teclado del piano. Y la música se empezó a corporizar por la inclinación de nuestros hijos. Al concluir este documental, nos trasladamos hacia el género de la ficción, precisamente hacia el thriller La Dosis, que cuenta con las actuaciones protagónicas de Carlos Portaluppi, de Ignacio Rogers y de Lorena Vega y está dirigido a personas mayores de 13 años. La historia se centra en Marcos, un enfermero experimentado que trabaja en el turno nocturno de una clínica y guarda un secreto. Sin embargo, la llegada de un nuevo compañero, que es Gabriel, pone en peligro su enigma y lo encierra en un misterioso laberinto. Este es el tráiler de La Dosis. Estamos aquí porque hemos recibido una denuncia telefónica que dice que hay un enfermero que está matando pacientes. ¿Qué opinión le merecen sus colegas enfermeros? ¿Usted me está pidiendo que yo denuncie a un compañero? Otro podría acusarlo a usted. O tal vez ya lo hizo. ¿Sabes algo? No. Bueno, supongo que vas a estar en la mira. Rivera 2100 y La Dosis, esas son las películas nacionales que debutan esta semana en el marco del programa de estreno durante la emergencia sanitaria, establecido a través de una resolución del Inca, que da la posibilidad de que los films que debían estrenarse en las salas de cine tradicionales, pero que no pueden hacerlo debido al actual contexto de pandemia, sí puedan llegar a los espectadores a través de las pantallas de Cineart TV y de Cineart Play. Así que ya sabes, tenés dos alternativas cinematográficas para disfrutar desde tu casa esta semana.